José Luis Calzado Nora Elizabeth Villarreal También quiero felicitar a quien se hicieron por cita esta exhibición que está planteada como una bendición histórica donde se plasma la historia de la aviación desde su llegada a nuestra ciudad hasta la actualidad Yo creo que esta exhibición va a ser muy didáctica para muchos de nosotros y desde luego para el pueblo noradigense La aviación COEN es y será un baluarte para Noradigena ya que es símbolo de progreso y constructora de competitividad para ello y es de suma importancia para todos nosotros Uno de los recientes casos de éxito son los vuelos noradigeros de Cancún que se lograron completar gracias al trabajo en equipo entre empresarios y gobierno Por nuestra parte, en el gobierno municipal estamos impulsando las relaciones comerciales y el flujo de inversión para la creación de nuevos empleos en beneficio de los noradigenses Estas acciones han tenido como resultado que inversionistas, marcas y franquicias grandes estén volteando a ver esta ciudad